¿Cómo están? ¿Si quieres hacer live de la nueva de Facebook? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Estamos pues en un lugar en la sierra, por acá en la sierra estamos trabajando para hacer nuestros trabajos de abrecaminos y empezar el año nuevo con toda esa buena energía. Entonces, por eso hoy les voy a leer las cartitas, lo que viene para ustedes el próximo año y lo más importante, les voy a dar los tips, que eso es más importante que la lectura de cartas. Más importante que la lectura de cartas es que pongan atención a todos los tips que hoy te voy a dar para que te despojes de toda la mala energía que hemos ido cargando durante todo el año 2020, que fue un año muy fuerte, fue un año con mucha, mucha mala energía y hay que irnos despojando de todo eso. Así que quitarnos todo eso negativo que traemos encima de nosotros para que este año 2021 pues lo podamos empezar totalmente con mucha luz en nuestra aura, sin nada de y suerte. Entonces es bien importante que estemos bien positivos, la verdad les voy a dar un en vivo la verdad les voy a dar un en vivo con muchos tips, mucha información que si en verdad son inteligentes y ponen a apuntar esto o guardan el en vivo o si aprenden los truquitos que hoy les voy a dar su vida puede cambiar. La mera verdad son trucos que yo, mis hijos y mi familia usamos todos los días son trucos que usamos día a día y gracias a Dios te puedo asegurar que jamás nos ha faltado un peso en la bolsa, jamás nos ha faltado el trabajo, jamás nos hemos quedado sin alimentos, jamás nos han podido derrumbar nuestros enemigos por más que han querido, por más que han tratado, mira siempre se la pellizcan y no es porque seamos unos dioses o porque tengamos mucho poder, simplemente porque sabemos cómo protegernos, cómo hacer que la energía trabaje a nuestro favor, obviamente pues somos, venemos de descendencia de brujos, hechiceros y chamanes por muchísimos años y conocemos todos los secretos que hoy te voy a estar compartiendo a todos ustedes. ¿Qué quieren saber? ¿Qué tipo de secreto quieren? Así que déjame saber aquí en un comentario qué es lo que quieres, comentarios, pónganme un chingo de comentarios, pónganme comentarios lo que quieran a lectura de las cartas, pues ya saben la dinámica, tienen que compartir los de Facebook, los que nos están viendo en vivo por Facebook, tienen que compartir en mínimo 10 grupos para que les salga ahí que ya están compartiendo, como 10 grupos para que les salga ahí que ya están compartiendo, me tienes que dejar tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y de qué parte del mundo nos estás viendo y obviamente la pregunta que dejar, se te conteste, bueno, este año no quiero, ahorita no me dejen preguntar, ahora les voy a decir solamente lo que las cartas les quieren decir de cómo va a ser para ustedes el año que viene, qué tipo de energía va a traer para ustedes, qué tienen que hacer, qué tienen que cambiar, en qué tienen que mejorar para que este año 2021 llegue con toda la magia y la energía. Hoy las cartas, y esta no es el tarot, es las cartas de español a las que acabamos a leer hoy en este día, para que nos diga qué tipo de energía viene para ti, qué tienes que hacer para mejorar o qué tienes que hacer para desecharte todo lo malo y negativo que has traído cargando. Así que vamos a darle unos minutitos a que empiecen a compartir mis corazones, los de TikTok, lo que tienen que hacer es dejar su nombre completo, fecha de nacimiento, de qué parte del mundo nos están viendo y les vamos a leer las cartas. Obviamente también las preguntas que tengan sobre baños, sobre qué hierbas utilizar antes de que se acabe este año para despojarse de la mala energía. Todas esas preguntas te las voy a estar contestando. ¿Qué preguntas tienes que yo te las voy a estar contestando? ¿Qué nos dicen, Denise? Aquí hay muchos que ya están dejando saludos. Te mandan saludos desde Dallas, Texas. ¡Saludos, mi gente de Dallas! ¡Saluditos! ¡Vámonos! Vamos a empezar a compartir con todos ustedes. Te mandan saludos desde el Estado de México. ¡Saluditos, mi gente del Estado de México! ¿Cómo andan por allá? Recuerden, es un en vivo que te va a servir muchísimo. En verdad, aprovechatelo porque te voy a dar secretos que ningún brujo quiere compartir. Ningún brujo te va a enseñar lo que yo te voy a enseñar. ¿Saben por qué? Porque todos los brujos quieren chingar para acá. O sea, ¡ah, no, no, no! Yo te hago el trabajo, yo te abro los caminos, yo te hago el baño y me pagas tanto. Yo te enseño cómo hacer esto y me pagas. Hoy te voy a dar los secretos que ningún brujo quiere compartir. Los secretos que están muy calladitos, los que nadie quiere darte. Porque con eso generan, sacan dinero. Entonces, son cosas que a veces ustedes mismos pueden hacer. Cosas muy sencillas para quitarte un poquito toda la energía negativa que hemos ido cargando. Pero que, desgraciadamente, la mayoría de los brujos que están empezando, o que son pseudo brujos, lo que quieren es sacarte billete. Te lo cobran todo. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo tú misma para que te ahorres ese billetito. ¿Qué nos dicen por ahí, Denise? Te mandan los saludos desde Michoacán. Saluditos. Saludos desde Perú. Saludos desde... ¿Por allá Rosarito? Desde Rosarito, Baja California. Por allá es, ¿no? Por allá Rosarito, por allá en la frontera. ¿Por es? Por allá es. Dice Blanca Martínez. Dice... ¿Qué hago para quitarme lo negativo de este año? Muy buena pregunta y muy fácil, la verdad. Todo lo que quieres que se vaya. Todo lo que quieres quemar. Quiero que se aleje mi suegra, que como chinga, que me da muchos problemas. Quiero que se aleje la mosa. Quiero que se vaya la vecina de enfrente. Quiero que se me vaya la enfermedad que te ha ido cargando. Es mi mosa. Quiero que se vaya la vecina de enfrente. Quiero que se me vaya la enfermedad que te ha ido cargando. Es mi mosa. Aquello que quieres deshacer, que quieres que se vaya. Apúntalo. Pero cuando lo estés escribiendo, ahí está la magia generándose. Ahí tú tienes que estar pensando. Así como estás escribiendo, así estoy poniendo la enfermedad. Me duele mucho los de los piernas. Quiero que se vaya... El dolor de pie de mosa deje de chingar conmigo. Quiere que el jefe en el trabajo que me molesta, que se vaya, que se cambie, que se alargue. Que mosa deje, que tenga su madre lo que tú quieras. Pero ponlo. Con tu energía, escríbelo con toda la fuerza de tu corazón. Escribe lo que tú quieres que se acabe este año. Quiero que el hijo de la chingada de mi marido deje de golpearme, deje de andar de borracho. Cuando estás escribiendo, imagínate. Pon toda tu energía. Ahí está la diferencia en que te funcione y que no te funcione un trabajo. Porque, ay, déjalo escribo nomás. No. Pon tu energía. Eres magia. Tienes magia en tus manos. Tienes la fuerza natural que Dios y el universo te dio para ser brujo. Todos somos brujos en potencia. La única diferencia es que ustedes, a veces muchos de ustedes, no creen en ustedes, sino ponen la energía a trabajar. Todos tenemos el poder de poner nuestra energía a generar. Mira, pon, escribe y vete imaginando lo que quieres deshacer, lo que quieres quemar, lo que quieres desechar este año. Ponen la hojita todo lo que tú quieras, todo lo que quieras deshacerse. Una vez que la tienes ahí, la vas a poner en un trastecito donde vas a poder quemar, ya sea de madera, ya sea de madera, no, perdón, de fierro, de cristal, lo que tú quieras, pero vas a prender fuego con eso. Vas a poner tu hojita ahí, vas a agarrar hojas de laurel. Recuerda que las hojas de laurel le presentan el triunfo. Vas a agarrar 12 hojas de laurel. Entre más grandes y más enteras estén, mejor. No vas a agarrar esas pinches hojitas chiquitititas que ni se ven. O esas hojas que están todas quebradas, no. 12, 12 hojas de laurel, de las más grandes y que estén enteras, muy, muy enteras. Las que están quebradas o estén partidas por la mitad no te van a servir. 12 hojas de laurel perfectamente enteritas. Las vas a colocar en tus manos. Las vas a pasar a frotar con mucho cuidado para que no se deshaga, para que no se destruya. Cargando de tu energía y las vas a poner dentro del contenedor donde vas a quemar tu papelito. Una vez que tengas ahí, te imaginas lo que tú quieres lograr. Mueves mucho tus manos y le pides adiós al universo. En este día, en esta hora, en esta instante, yo que soy, por la mitad de tal, pido que todo. Así como termina el año 2020, así se terminarán mis problemas, se terminarán lo que estás pidiendo. Lo mismo que escribiste es en la hoja, lo mismo que vas a repetir fuerte. Recuerda que lo que de tu boca sale genera un tipo de energía, es un mantra. Las palabras son mantras, generan energía. Tienes que decir, gritarle a Dios, al universo, lo que tú quieres que se vaya. Tú estás generando la energía. Hoy quiero que se vaya, bla, 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 y prendes al mismo tiempo por las cuatro esquinas de la hoja. Digamos que esta es la hoja, le vas a prender las cuatro esquinas para que se vayan consumiendo al mismo tiempo. Las cuatro esquinas de tu papelito en el que escribiste tu petición. ¿Por qué? Porque así tu petición está llegando a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Se va consumiendo y se va acabando toda la energía negativa. Ahí mismo se van a quemar las hojas de laurel que representan el triunfo, que tú vas a triunfar, sobre todo daño o mala energía que te vayas cargando. Hazlo, hazlo ya hoy 29, mañana 30 y mañana 31. Tres días seguidos haz este ritual. Te garantizo que el año 2021 va a ser un año maravilloso. Te vas a empezar el año sin ningún tipo de mala energía. Tres días seguidos, señores. Hoy se empiezan a partir de hoy 29, 30 y 31 de diciembre. Hazlo seguidito y vas a ver la maravilla que este ritual trae a tu vida. ¿Qué nos dicen de Néstor? Omar Alejandro Sánchez te manda bendiciones. Tu fan número uno aquí. Hola, mugrosa. Viene a tomar clases para ver que le diga a su gente ahorita. Mugrosa, mugrosa, ¿cómo están? Miren, aquí está la mugrosa para que ustedes se puedan ver. La mugrosa de Adriana Llubere. Aquí está viéndonos para que ustedes vean. Ahí está Adriana Llubere para que vean. Es la mugrosa que quiere ser como yo, pero desgraciadamente, pues, es una basura de mujer, es una basura y jamás va a poder ser esto. Pero viene a aprender de su maestra Eva Moreno. Es la bruja del mundo, obviamente. Sí, todo lo que salga de ella va y se la copia. Todo lo que yo hago, inmediatamente va y lo hace ella. O quiere tratar de hacerlo. Entonces, está bien, no hay problema. El chiste es que la mugrosa aprenda para que deje de robarlos y estafarlos tanto a ustedes. Así que... ...tanto a ustedes. Así que vamos a enseñarle un poquito a la mugrosa. Y mugrosa, gracias, gracias por dedicarme tanto tiempo en tu vida. Señor Carlos, soy tu maestra, que soy lo que quieres llegar a ser. Y deberías de agradecerme. La mugrosa debería de agradecerme porque gracias a mí se arregló los pinches dientes de mierda que tenía. Ya medio se pintan las uñas mugrosas. Ya según ella dice que se arregla cuando... Aunque no sabe ni lo que está haciendo la mujer porque se pone de chita con tigre, con flores. Ay, la señora es un asco de señora. Unos pelos de sopa marucha que pobrecita, da lástima. Pero bueno, te seguimos enseñando, mi reina. Apunta, saca libreta y apunta todos los tips que hoy te voy a regalar. Preciosísima, mugrosa. Ay, verán qué feo huele esa mujer. A pura mendiga garnacha. A puro mendigo taco sudado. Así es, la mera verdad. Es corrientota, pero bueno. La envidia está en todas partes. Juanito aquí queriendo escribir en inglés, pero no se lo entiende. Ay, Juanito. Johnny Morroy dice, this one clean and that you are alone. Oh, my goodness. No me diga, no saben ni lo que dice, pero bueno. Vamos a dejarlos, pobrecitos. Y bueno, recuerden seguirme en mi nueva página de Facebook porque cerré las otras cuentas que tenía porque estaba haciendo pasar mucho por Eva Moreno. Obviamente todo el mundo quiere ser Eva Moreno, ¿verdad? Porque estoy donde estoy, he llegado hasta donde he llegado gracias a usted, a su preferencia. Gracias a los miles y miles de seguidores que tengo alrededor del mundo. Por eso, soy quien soy, mis corazones. Gracias a Dios, el universo que nos cuida y nos protege y nos quiere tanto. Fíjense, la mugrosa esa, este año me hizo como cuatro o cinco trabajos supuestamente para matarme, para dejarme loca, para dejarme sin habla, para dejarme en silla de ruedas, para dejarme sola. ¿Y qué fue lo que saqué? Una línea de productos de belleza que me ha dado muchísimo dinero. Volvía a agarrar contrato con Televisa, como ustedes saben, trabajó nuevamente en Televisa, en Televisión. Viajó internacionalmente. Entonces, si así es de buena para hacer sus trabajos, pues imagínense, si no puede deshacerse de la que tanto la molesta, haciéndome tres o cuatro trabajos en el año de muerte, según ella. Pues obviamente, ahí les dice claramente que no sirve para nada, obviamente. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué más hay por ahí, Denise? La mugrosa que puso, ja, ja, ja. Ay, pobrecita, mugrosa. Y Juanita, que dice que das lástima con tus tantos seguidores. Wow, Juanito, a ver, aquí estoy y aquí estás, ¿verdad? Obviamente, vámonos. ¿Qué nos dicen por ahí? Vámonos, dice... Quisiera saber si volveré con mi ex, pero no deja sus datos. Mira, aquí tengo a una muchacha. Casey Limón, de 214.95, desde Chicago, Illinois. Casey Limón. Casey Limón, por el poder de Dios, del universo, la santísima muerte. Casey Limón, vamos a abrir un portal para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Casey Limón, y poder leer en las cartas, como se ve en las hojas de un libro, lo que el destino te depara para este 2021. Casey Limón, ella es nacida en... El febrero 14 de 95. El 14 de febrero de 1995, Casey Limón, por el poder de Dios, del universo, la santísima muerte. Hoy en este día, en esta hora, en este instante, abrimos un portal para conectar con cuerpo, alma y espíritu. Gracias a toda la gente que nos está viendo en TikTok. Muchas gracias, mis amores. Gracias, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Bendiciones para todos ustedes, cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ver lo que el destino le depara a Casey Limón, por ti, por su casa, lo que quieres saber. Casey, vienen cosas... Wow, la neta, la neta, la neta. La vamos a leer con cinco cartas porque vamos a decirle lo que todo el año próximo va a traer para Casey Limón. Vamos a usar las cartas de españolas. Mira, aquí viene, vienen noticias, noticias sobre algo que tiene que ver con economía. Estabas esperando dinero, tenías algún problema que tenía que ver con dinero, pues las cosas se solucionan. Te llegan noticias, te llegan tres palabras que tienen que ver con algo que tiene que ver con economía, con dinero, con trabajo. Las cosas sobre el dinero se arreglan y se arreglan muy pronto. Mira, te sale el dos. Antes de febrero, las cosas van a estar súper bien en lo que tiene que ver en la economía, en tu vida. Te sale también la carta. Esta carta, señores y señores, se representa cama de amor o relación sentimental. Vean, sale paradita. Quiere decir que al lado de esta carta salen las cartas de la felicidad, de la paz y la tranquilidad. Quiere decir que este año 2020 va a estar muy bueno para ti, mi querida amiga Casey Limón. Vas a tener solvencia económica, vienen cambios en los efectivos muy buenos para ti. Los problemas que habían estado teniendo en tu relación sentimental se acomodan. Viene felicidad a tu vida. Muchas felicidades para ti. Con todo el gusto del mundo les enseño carta por carta. Pueden ir a buscar en cualquier parte, en cualquier parte de cualquier libro de lectura de cartas, de tarot. Pueden chequear en internet para que vean que cada cosa que les estoy diciendo es lo que significa cada carta. Porque por ahí una vieja mugrosa, la vieja mugrosa esta de Toluca, la Adriana Mugrere, viene y dice, a mí me vale verga lo que digan las cartas. Yo digo lo que me sale en la cabeza. Entonces que no diga que es tarotista. Para ser tarotista es la persona que interpreta lo que las cartas dicen. No es una persona loca que se inventa cosas en la cabeza. El tarotista te dice lo que las cartas están diciendo. El significado de cada carta, y aquí te lo muestro sin miedo, porque Eva Moreno es una tarotista al 100%. ¿Qué nos dicen por ahí? Ahorita que dijiste, esto es la mugrosa que no sabe leer las cartas. Ella puso un comentario que tú no sabes leer las cartas. Los invito a todos ustedes, mis corazones, para que salgan y vean el significado de las cartas y vean cómo la señora, esta mugrosa, está por atrás y le dice el puñetero que tiene por ahí, le dice el nombre de la persona y le dice, vamos, dice, por decirlo, Pancha López. Sí, Pancha, vamos contigo, Pancha, vamos contigo, Pancha, vamos contigo, Pancha, vamos contigo, Pancha. Y dice como 50 veces Pancha, pero ni siquiera dice el nombre para impregnar las cartas y luego saca un chingo de cartas y empieza, sí, Pancha, sí. Es que las cosas, Pancha, te hacen infección vaginal, Pancha. Tienes que abrirte los caminos, Pancha. Abre bien los ojos, Pancha, saca como 50 mil cartas y ni siquiera las enseña, no te las enseña, número uno, no te dice el significado de las cosas. Saca un chingo de cartas y ni siquiera las está viendo, está hirviendo directamente al celular. Entonces, ahí les digo a ustedes, saca un chingo de cartas y ni siquiera las está viendo, está hirviendo directamente al celular. Entonces, ahí les digo a ustedes, ustedes son los que deben de dar significado. Y nadie le dice que es verdad que sus lecturas salen correctas, así como ustedes nos dejan aquí comentarios. Eso es lo bueno, es lo que me gusta, que sola se corta la cabeza y sola, al compararse conmigo, ustedes mismos pueden ver la diferencia entre una charlatana, mugrosa, cabeza de sopa marucha y una dama como yo. Porque para empezar, yo jamás he trabajado en un bordel como ella. Ella era teibolera y lo ha dicho, era teibolera, que no tiene nada de malo ser teibolera. Digo, cada quien trabaja en lo que puede y lo que quiere. Pero si supuestamente dice que es bruja de toda la vida, ¿cómo una bruja de toda la vida va a andar de teibolera y de muerta de hambre? O sea, jodida, jodida al mil por ciento, no tenía ni para comer, no tenía ni para comer, andaba teniendo que vender el cuerpo. Y dice que es bruja de toda la vida. O sea, yo como bruja te puedo garantizar que a mí mi madre me dio lo mejor, mi abuela, mis tías y toda la vida he tenido todo. ¿Por qué? Porque mi madre es bruja de nacimiento, mi abuela también y yo también. Entonces, ¿cómo voy a andar yo vendiendo el cuerpo? Voy a andar vendiendo chácharas. Si soy bruja de nacimiento, o sea, sería ilógico. Yo toda la vida, gracias a Dios, jamás me ha faltado el pan en mis manos, jamás me ha faltado un peso, jamás he tenido que estar sin... ¿Se acuerdan que la señora no tenía ni dientes? Estaba totalmente molacha hasta que empezó a sacar al garrote, así que tal, que le llama canitas para estar robando a la gente. Entonces, ahí ustedes vean, vean la diferencia entre una y otra. Dice Valentina Basaya Murra, ¿qué tal odio a esta gente? ¿Qué comenta mal acá de la maestra? ¿Qué infelices? Así es, qué infelices, pues aquí están metiéndose en nuestra transmisión para que vean qué tan importantes somos, mis corazones. Somos importantes, gracias a Dios. Gracias a Dios y al universo. Vámonos, ¿con quién más? Vamos a ir con Carlos Moreno. Carlos Moreno. De Argentina. Carlos Moreno, por el poder de... Carlos Moreno, por el poder de Dios, del universo de la Santísima Muerte. Carlos Moreno, hoy en este día, en esta hora existante, abrimos un portal para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Carlos Moreno, para poder leer en estas cartas, como si en las hojas de un libro, lo que el destino te tiene de parado. Carlos Moreno, él es nacido, ¿él? 10, 7 de 1983. 10, 7 de 1983. 10, 7 de 1983. Hasta Argentina nos vamos con Carlos Moreno, así sea, así se haga. Te reportaron en el video de Facebook. Ya nos terminaron la transmisión. Como pueden ver, miren, ya nos reportaron en el video de Facebook. Pon un respuesta, la voz que nos lo... Porque no estamos haciendo absolutamente nada. Ellos son los que se metieron aquí. Y bueno, vamos a... Con Carlos Moreno, vamos a ver qué es lo que el destino le depara. Por ti, por tu casa y lo que esperas saber. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, mi corazón. Bueno. Bueno, dice que desgraciadamente, mi rey, has estado muy, muy devastado. Has estado siempre de... Has estado de cabeza de este año. Ha sido muy malo para ti. Has tenido los caminos muy cerrados. Has estado de cabeza. No tienes economía. Las economías se te fue de las manos. Estuviste muy negativo. Estuviste muy mal todo este año. Pero no te preocupes que las cosas empiezan a cambiar. Llega a ti la suerte, el dinero y la fortuna. Este año 2021 va a traer cosas buenas para ti. A partir de el 3, puede ser el mes de enero, febrero, abril, el mes de abril. A partir del mes de abril va a haber un cambio muy importante y muy bueno en tu vida. Este año 2021 viene a solucionar todo lo que has estado cargando contigo. Toda la tristeza, la desgracia, los problemas que has ido cargando. Todos esos caminos que has tenido cerrados se abren por sí solos. Por el poder de Dios, del universo, de nuestra Santísima. Te van a acomodar las cosas en tu vida. No te preocupes más que las cosas llegan por sí solas y se acomodan solitas. ¿Ok? Que nos dicen por ahí, así que ya nos reportaron que bárbaros. ¿Cómo ven? Vienen y se me dejan en nuestras transmisiones, nos insultan y nos empiezan a decir cosas. Y luego nuestras cosas así por bullying. Y luego me acojan a mí por bullying cuando ellos son los que están metiéndose en mi transmisión, señores y señoras. O sea, que loco, ¿no? No se les hace que esto está loco definitivamente. Lo que quieren las señoras es que nos vuelvan a dañar la página. Por eso cerré las otras dos, porque no nos dejaban ya crecer. Usted tenía como 140 mil seguidores y no se miraba, no se miraba cuántos seguidores teníamos. No nos dejaba ver cuántos seguidores teníamos. No dejaba que la gente le diera like a la página. Y aparte estaba la gente a trabajar por mí, entonces por eso decidí cerrarla. Pero como dice Denise, ¿qué miedo? Si supuestamente no tengo gente, entonces ¿qué miedo tiene? ¿Por qué nos reporta la página? Bueno, mi gente, vamos a seguir con ustedes. Mi gente de TikTok, a ver más. Seguimos con los de TikTok. Seguimos con ustedes. Dejen que se vayan los de Facebook, no hay problema. Ya nos reportaron el video, pero pues de TikTok, a ver más. Seguimos con los de TikTok. Seguimos con ustedes. Dejen que se vayan los de Facebook, no hay problema. Ya nos reportaron el video, pero pues seguimos con el video como cada día. ¿Dónde están los regalitos? Nadie. Hoy nadie nos está dejando regalitos. Qué pecho en ustedes. Me dio calor. No sé. Ok, esta es la wey tiene. Ya me dio calor. Tengo a Hanis Juliet Prieto Aldana. Hanis Juliet Prieto Aldama. ¿Hani? Hanis Juliet Prieto Aldama de TikTok. Hanis Juliet Prieto Aldama por el poder de Dios del Universo. Vamos a abrir un portal para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Hanis Juliet Prieto Aldama por el poder de Dios del Universo. Hanis Juliet Prieto Aldama. Vamos a abrir un portal para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Ella es nacida en? 13 de noviembre de 2002. 13 de noviembre del 2002. 13 de noviembre del 2002 fue el poder de Dios del Universo. La Santísima. Vamos a ver qué es lo que el destino te depara, mi reina, por ti, por tu casa y lo que quiero saber. Ay, canijo. Y nos ves desde Colombia, de Bogotá. Mi reina, las cosas para ti se ven mal. Desgraciadamente se ven muchos problemas, se ven enfermedad, se ven problemas legales. No sé en qué andes o qué problemas por ahí vayas a tener, pero sale claramente las cartas lo están diciendo. Las cartas dicen que viene un problema fuerte para ti. Y este año 2021 viene un problema legal que va a traer muchos problemas a tu vida. Dice que tiene que ver con un hombre de piel blanca, moreno, claro, blanquito. Un hombre tiene que ver con estos problemas que vas a seguir cargando. Pero no te preocupes porque vas a vencer todos los obstáculos que se te van. Un hombre tiene que ver con estos problemas que vas a seguir cargando. Pero no te preocupes porque vas a vencer todos los obstáculos que se te van a poner. Este año van a venir muchos problemas, muchos obstáculos, muchos, muchos, muchos problemas para ti. Pero te sale esta carta que es la carta del triunfo. No te preocupes que el triunfo lo tienes en tus manos y solas las cosas se van a solucionar, se van a arreglar y vas a tener la paz, la tranquilidad y la felicidad que tanto mereces y que tanto estás queriendo. Desgraciadamente este año 2020 te fue mal. Todo estuvo totalmente negativo para ti, pero las cosas se solucionan por sí solas. Entonces mira, ok, después de un gran problema que vas a tener al principio de año, va a haber muchos problemas por culpa de un hombre de piel... ...culpa de un hombre de piel moreno, clara, blanquito, así como dos y medio de mi color. Pero no te preocupes que Dios aprieta pero no ahorca porque por sí solas las cosas se van a cumplir. El triunfo en la mano las cosas se van a resolver solitas. Así que no tienes que buscar ayuda con nadie, no tienes que pagar trabajos de brujería, ni limpias, ni nada, porque las cosas por sí solas, por el poder de Dios, del universo, solo se van a acomodar. Solamente que sí te espera un problema grande, grande, un problema grande, un gran problema que te va a traer muchas tristezas, mucho pleito, pero mira, al final ganas, al final sales ganando, al final sales avanzando. Vámonos. Aquí tengo que dejó este, a veces estaba dejando regalitos. Es Jocelyn Valdonado. ¿Maldonado? Valdonado. Valdonado. Jocelyn Valdonado, por el poder de Dios, del universo, la Santísima. Oye, en este día, en este instante, Jocelyn Valdonado, por el poder de Dios, del universo. Vamos a abrir puertas para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Jocelyn Valdonado. Así sea, así se haga, así será, Jocelyn Valdonado. Así sea, así se haga, así será. Vámonos. Ella es de 7, 23 de julio. Es del 23 de julio de 1987. De 1987. Jocelyn Valdonado, por el poder de Dios, del universo. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, por ti, por tu casa, lo que quieres saber. Mira, 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 mira. Mira, ay, muñeca. Bueno, pues a ti, dice que hay dos hombres que te van a marcar este 2021. Va a estar marcado por dos hombres. Dos hombres van a estar bien marcados en tu vida este 2021. Uno es de piel blanca, así como de mi color. Y el otro es un moreno de tu pasado. Este hombre de tu pasado se vuelve a acercar a ti. Como puedes ver, viene de cabeza porque es un hombre que ya estuvo en tu vida y vuelve a presentarse. Va a hablarte de amor, va a hablarte de volverse a unir con él, contigo que quiere otra nueva oportunidad. Mi reina, lo que no sirvió ayer no va a servir hoy, no va a servir mañana. No dejes que te convenza porque vas a volver a sufrir. Vas a volver a llorar. Por favor, cuando este pendejo se presente este año 2021 a querer revolver las cenizas del pasado, no le hagas caso porque vas a volver a padecer, vas a volver a sufrir. Dice que hay un hombre de piel moreno claro, blanquito, así como de mi color, que este sí te va a traer la felicidad. Este 2021 se acomodan las cosas contigo. Como puedes ver, este sí te va a traer la felicidad a tu vida, te va a traer la felicidad. Te va a traer la felicidad a tu vida, te va a traer cambios de economía, felicidad y suerte. Los cuatro caminos se te van a abrir al lado de este pendejo que es... Ay, ya le dije pendejo también, pero bueno. Este hombre de piel blanquita que es el que te va a traer la felicidad, te va a ayudar a resolver todos los problemas que has estado cargando y se te abren los cuatro caminos. Amor, dinero, suerte y fortuna van a estar abiertos para ti al lado de este hombre. Toma la decisión correcta. Si te vas con el hombre moreno de tu pasado, vas a sufrir, vas a llorar y vas a volver a padecer todo lo que ya padeciste anteriormente. No caigas en el juego de este pendejo porque vas a sufrir. Si no sirvió ayer, no va a servir hoy, no va a servir mañana. No dejes que te lave el coco porque es lo que quiere, nada más. ¿Qué nos dicen por ahí, Dínez? Recuerden, si les gusta lo que les estoy diciendo, déjenme un comentario. Déjenme saber, por favor, aquí que les está gustando, que es verdad lo que les estoy diciendo. ¿Qué nos dicen? Aquí hay muchos que te están mandando saludos. Hay una que preguntó qué es lo que ella puede hacer para que le vaya mejor este año en el amor. En el amor, bueno, para empezar, préndete una vela, date luz, porque si tienes el camino del amor cerrado, va a seguir cerrado. Hay que quitarnos la energía negativa que traemos para que se abra ese camino, para que se abra el camino del amor. Empieces a generar energía positiva y llegue a ti lo que estás pidiendo. En este caso, antes de que se acabe el 2020, yo te recomendaría y a todos los que están sufriendo por amor, que no han conseguido novio, marido o novia o esposa. Estás solito, no has conseguido el amor, te recomiendo que te hagas un baño de leche, pétalos de flores, un poquito de miel. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues muy fácil, mira, en una tina, si los que viven en Estados Unidos o los que viven en México pero que tienen tina, que tienen el poder de acostarse en una tina, pues les recomiendo que compren 12 pétalos, 12 rosas rojas y las quiten todos los pétalos, 12 rosas. Cuando estés quitándole los pétalos a cada rosa, vas a decir en el mes de enero, por cada rosa que estés quitando, cada pétalo que le quites a la rosa, en este mes de enero quiero conseguir el amor, la pasión, el deseo, quiero traer a mi vida lo que tú quieras, la felicidad, bla, 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 bla. Pétalo por pétalo le estás generando, le estás poniendo energía a ese mes de enero. Agarras otra, otra, otra rosa y la empiezas a quitar los pétalos, diciendo lo mismo, pero diciéndolo el mes de febrero y el mes de abril y de mayo y de junio, en fin, los 12 meses, pero cuando estés tú jalando pétalo por pétalo, tú misma tienes que poner tu energía en esas flores para que te generen la energía que queremos. Una vez que tengas tus florecitas, las vas a colocar en el baño de agua, cuando ya tengas el agua lista, tibiecita, agregas tú, tus pétalos, vas a agregar leche entera, nada que leche descremada, que leche en polvo, no, la leche entera, ok, leche lo menos, lo menos, este, purificada posible. Si tienes una vaca, puedes agarrar una vaca, leche más fresca, mejor, entre más pura esté la leche, mejor. Vas a echar, no sé, un vasito, no mucho, o sea, un vasito a tu tina del agua y le vas a agregar un poquito de tu perfume y 12 gotitas, no chorros, gotitas de miel, porque si no vas a andar todo pegostiosa, el chiste es traer atracción a tu vida, no andar todo pegostosa, llena de moscas. 12 gotitas de miel a toda esa boncha de agua y de la leche y vas a meter tu mano y vas a estar moviendo. Así muevo mi destino para que se vaya acomodando todo tal y como yo lo quiero. Y este año 2021 llegue a mí el amor, el deseo, la pasión. Si tienes en mente a una persona, te gusta el vecino, te gusta el compañero de trabajo. Si tienes en mente a una persona, te gusta el vecino, te gusta el compañero de trabajo, te gusta alguien en especial y quieres que ese baño te sirva para atraer el... Ese baño te sirva para atraer el deseo y la pasión de esa persona en especial. Digamos que te gusta tu cuñada, tu concuña, te gusta la hija de la vecina. Bueno, entonces, cuando estés removiendo tu mezcla, ahí va a estar pensando. En este día, en esta hora, en este instante, yo que soy... Y dices tu nombre, hay que presentarse. Yo que soy Eva Moreno, en este día, en este instante, pido al universo que este baño se llene de energía para que me sirva a mí, que soy Eva Moreno a conquistar el amor, el deseo y la pasión, para que llegue a mí el novio, el esposo, a la esposa, a la amante que estoy pidiendo porque ya no quiero estar solo, ya no quiero estar sola. Y vuelvo y repito, si tienes a alguien en mente, tienes que decir el nombre de esa persona. Que Pedro, Pablo, te fijes en mí, que me vea este año bonita para que... Ahí vas a poner toda tu energía, mueves tu agüita y luego te metes, te sumerges en la tina y te bañas. Si no tienes tina para sumergirte y te vas a bañar a charolazos, bueno, pues en el baldecito en el que hagas, empiezas a echarte el agua de arriba hacia abajo con muy, muy despacito para que esa agua vaya corriendo desde la chacra de tu coronilla, vaya cayendo todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y te vaya limpiando, te vaya despojando de toda la energía negativa y se pueda abrir el portal del amor que tienes cerrado. También te voy a pedir que agarres una vela roja y le escribas tu petición de arriba hacia abajo, ¿ok? Que escribas toda tu petición de arriba hacia abajo, todo lo que tú quieres y la prendas, la dejes prendida. Una vela que sea suficientemente grande para que se queme por tres días, que se queme hoy que es 29, mañana que es 30 y pasado que es 31 para que todo lo negativo de este 2020 se quede aquí en el 2020 y el año que viene que es el 2021 lo puedas empezar de cero libre de cualquier mala energía y con el aura bien llena de luz. En verdad que te va a funcionar mucho, son pequeños tips que los brujos no te dicen. ¿Por qué? Porque te los quieren cobrar. Yo te hago el baño y te cobro tanto. O ven, mira, que yo te voy a hacer una limpia y lo único que hacen es bañarte con este preparado y te lo dan, luego te vas allá y te vayas en tu casa y ya te sacaron mil, dos mil, tres mil pesos. La verdad, yo te estoy regalando los tips para que tú los puedas hacer en tu casa. Aquí está una que dice que el dinero venga hacia mí. Bien, el dinero, muy fácil, bueno, no tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a generarlo. El chiste aquí es que tú te la creas. Bueno, esto es muy bueno para los que tienen negocios, que quieren empezar algún tipo de negocio o que tienen un negocio y que no les está funcionando bien. Lo mismo que para tu casa. Te voy a decir para que nunca te falte y eso sí lo hago yo. Yo lo hago año con año. Es un ritual que yo hago todos, 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 todos los años. Todos los años yo lo hago. Vas a colocar en un trastecito maíz, arroz, lentejas, trigo, alfalfa y... Y la mayor cantidad de monedas que tú puedas conseguir, moneditas de a peso de cincuenta centavos, de monedas que tú puedas conseguir, moneditas de a peso de cincuenta centavos, nikes, este, nikes, este, pennies, quarters, dimes, cualquier moneda de cualquier país en el que tú te encuentres, ahí vas a poner todas las monedas que quieras poner en ese plato, junto con tus semillas. Recuerda, ¿cuáles son? Pues es el elote, el maíz, pues el elote, como lo quieran llamar a mí, es maíz, es trigo, lentejas, avena y, este, la hierba está seca, ¿cómo se dice? Alfalfa, alfalfa y todas las monedas que tú quieras mezclarle ahí. Todas las monedas que quieras mezclarle. Si puedes conseguir, si por ahí es donde tú vives, hay tiendas de herbolaria o hay tiendas esotéricas, cómprate polvo de oro, de plata y de cobre y también le pones alrededor. Pones a velar eso, lo vas a velar con una vela amarilla o dorada. Pones la vela en medio y mueves tus manitas mucho, 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 mucho así. Las pones sobre la vela y pides a Dios, al universo, que cargue de energía esos elementos para que traigan a mí, a mi negocio, a mi casa, dinero y fortuna para tener suerte en todo lo que yo emprenda, para que jamás me falte la economía, el dinero para darle de comer a mis hijos, para que jamás me falte la venta en mi negocio. Entonces, tú generas tu energía ahí, lo pones, prendes una vela suficientemente gorda para que a mí, vuelvo y repito, esto se hace a partir de hoy, que es 29, porque son mínimo tres días para que se empiece a generar la magia y la energía en tu vida. Hoy viernes, mañana sábado, perdón, hoy viernes, hoy 29, mañana 30 y el 31 de diciembre vas a estar velando todo esto y el día primero, la primerita hora en que te levantes vas a agarrar todo eso y lo vas a esparcir alrededor de tu casa o de tu negocio. Yo alrededor de toda mi casa voy y pongo un poquito de eso alrededor de toda mi casa. ¿Para qué? Para que me entre el dinero por la derecha, por la izquierda, para que me entre el dinero por el norte, por el sur, por el oeste, por el este. ¿Para qué? Para que del cielo y de la tierra siempre me salga el trabajo, la suerte y el dinero por todas partes. Y pongo un poquito, también tiro un poquito arriba. Arriba del techo de mi casa, arriba, lo tiro arriba, lo tiro alrededor y se queda ahí. Y pongo un poquito, también tiro un poquito arriba del techo de mi casa, arriba, lo tiro arriba, lo tiro alrededor y se queda ahí. Ya no me preocupo de nada. Se queda ahí. Ya no me preocupo de nada. A la entrada de mi casa hago un agujerito y pongo un poquito, agarro un poquito de monedas y un poquito de los granos y lo pongo en un agujero a la mera entrada de mi casa y lo tapo. Un poquito de monedas y un poquito de los granos y lo pongo en un poquito de monedas a la mera entrada de mi casa y lo tapo. Mi casa y lo tapo. Se acabó. Ritual hecho con fe. Ritual que jamás me ha dejado sin un peso, se los aseguro. Jamás en mi vida me ha faltado un solo centavo. Jamás he tenido que ir a vender mi cuerpo. Jamás he tenido que ir a vender chácharas. ¿Por qué? Porque mi madre esto lo hizo toda su vida. Mi abuela jamás le ha faltado la economía. Es algo muy, muy bueno, muy fuerte y que es lo típico que te venden en las bolsitas que para la buena suerte, lo más que pasa es que no te dicen cómo prepararlo. Yo hoy te estoy dando el secreto cómo hagas que el dinero te llegue a tu casa, a tu hogar o a tu negocio. Esto te lo venden como un trabajo de levanta negocio y te piden 15, 20 mil pesos mexicanos, te piden mil dólares, mil quinientos dólares por un trabajo como este. La mera verdad. No necesitas gastar. Hazlo, hazlo con fe. Te aseguro que todo el año vas a recibir la economía. Cada año se repite el mismo procedimiento. Hazlo y verás cómo esto te va a cambiar la vida. ¿Qué nos dicen por ahí, Denise? Aquí hay muchos, este, que están mandando saludos desde Colorado. Saludos, Colorado. Recuerden, mi gente, estamos en la sierra. Estamos en la sierra. Estamos, ahorita estamos en el hotel porque bajamos a comer, bajamos a dormir, pero la tarde no estamos yendo a la sierra porque la sierra se genera una magia maravillosa que nos ayuda a hacer los trabajos de abrecaminos y de rompedaños. Entonces, ahorita estamos enfocados en los trabajos de abrecaminos de año nuevo. Todavía te queda tiempo para que ordenes tus trabajos. No te quedes sin ellos. No tienes dinero. Bueno, te lo voy a dejar en dos pagos solamente porque ya son los últimos tres días que tenemos para empezar a generar energía para que este día primero empieces a ir a como chingazo. Empieces el año bien mamalón. No te pierdas la oportunidad. Te lo voy a dejar en dos pagos porque ya estoy en la sierra. No tienes para pagar el trabajo completo. Te lo dejo en dos pagos, cosa que nunca hago. Los que me conocen saben que yo soy de Alchaz Chaz pero estoy en la sierra. Es tiempo. La gente no ha tenido trabajo. Este año ha sido muy malo para todo el mundo y los voy a ayudar un poquito dándoselos en dos pagos a todos aquellos que quieran empezar sus trabajos de abrecaminos. De hecho, hay varios que han dicho que han tratado de ponerse en contacto por vía WhatsApp. Es que no... Pero es que acá hay pésimo servicio. Miren, a ver, dile, Denise, para que vean. Hola, ¿qué onda, gente? Aquí es Denise La Diva de las Lujerías. No, pero bueno, este... Sí, este... Estamos tratando lo mejor que podemos a ponernos en contacto con ustedes pero sí, el servicio de aquí como estamos en el medio... middle of nowhere... Está cierra, la vía cierra. Sí, está muy difícil pagar el servicio. Es muy... A veces en cuando para pagar el señal. Este, estamos de conectarnos al Wi-Fi cuando llegamos al hotel pero también a veces se da el Wi-Fi de aquí. Este, pero sí, estamos tratando de contestarlos a todos ustedes. Para los de ustedes que habéis hablado de inglés who have tried to contact us. our signal, our service has been really crappy out here when we get to the hotel because we are working in the mountains because we are working in the mountains they're that way so you can't see them behind me but we have been working in the mountains trying to do jobs for road open open your guys's roads in love, luck, money, fortune in health so if you guys are interested as Eva was saying we are doing since it's the last three days before the new year we are letting you guys go ahead and do half payments now half, you know, in a couple weeks for those of you who are interested so call us don't be left behind start thinking don't be left behind start the year off right have an amazing 2021 así es mi gente así es entonces aquí estamos ya saben a todos los que queremos y bueno pues recuerden que la magia está generándose la última la última la última luna llena de este 2020 para que se lleve todo lo negativo que se quede con este año todo lo que hemos cargado todos los negativos que hemos traído cargando así que señores para todos ustedes los números son los de siempre no los hemos cambiado nos pueden hablar por whatsapp los números son los de siempre por whatsapp más 1 316 305 76 19 whatsapp más 1 316 285 37 45 otro whatsapp más 1 316 440 0 9 79 y por el número de mexico más 1 no más más 52 1 8 7 1 316 444 4476 la mera verdad son son los últimos oportunidades que tienes para dejar todo lo negativo en este año y empezar lo bueno del próximo que los dejamos en un rato más seguimos hoy en la tarde tengo chance vuelvo a leerles las caritas porque es bien importante que se me paren y hagan sus baños y hagan sus sobre los caminos señores y señores porque el tiempo se va y si vas a empezar el año 2021 con la misma energía negativa del 2020 vas a estar la misma mierda vas a estar en lo mismo vas a volver a empezar de cero es bien importante despojarnos de todo lo negativo quitar todo lo malo quitar todo lo negativo que traemos cargando en verdad abranse los caminos porque es bien importante a veces ustedes nos dan cuenta que que traemos cargando energía negativa y luego decimos porque nos va mal pues porque estamos bien oscuros traemos mucha energía negativa que no nos deja avanzar mis corazones es bien importante hacernos nuestras limpias hacernos nuestras limpias de huevos nos hagan nuestra limpia con sal a distancia es bien importante que nos dicen gorda Breezy D dice you girls are awesome sending positive vibes and wishing you both an amazing new year 2021 thank you sweetie heart we sure appreciate it and right back at you thank you thank you thank you and remember tenemos otra cuenta que es para que lo sigan la otra cuenta es las brujas del mundo donde se habla inglés y español we have another account from tiktok las brujas del mundo where we speak both english and spanish with denise i have a lot more chance to talk to you guys and help you guys they don't speak spanish 100% so don't let us go to our new tiktok las brujas del mundo y síganos para que también por ahí también damos lectura de cartas y tips en inglés y en español y tiktok Gracias.